Una persona que, otra persona que yo aprecio mucho y he defendido muchísimo es Horacio González que en algún momento me dijeron que tuvo un ACV. Yo fui a tratar de realizar una entrevista con él en la Biblioteca Nacional Hablé con un secretario de él porque no estaba la... no estaba la... estaba de vacaciones una chica que también trabajaba en esa oficina, digamos. Pero...